Hola chicos cómo están el día de hoy de acá en Chagallan chicos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda así que nada vamos a ver qué onda, en este episodio vamos a poner un pilar que creo que nos pidieron aquí y vamos a hacer eso entonces ya lo hemos puesto está ahí funcionando hemos avanzado la verdad que bastante diría yo con respecto a lo que cuando llegamos cuando llegamos habían muchas cosas que no se sabía o muchas cosas que no no teníamos acceso, bueno aún quedan, aún quedan cosas por ver no sé qué voy a hacer la verdad porque tal vez podría irme para acá no sé qué sea, vamos a ver wow entonces necesitaría ir hacia el otro lado mucho tiempo antes de construir ciudades picking out my penthouse, en la gran roca eso es en la ciudad mmm es, quiero ver, quiero ver, quiero ver si estoy bien pareciera que sí no sé que... esta máquina es un monstruo, bueno esta máquina es un monstruo, bueno wow wow ¿podré subir o no? no, no va a poder subir por lo menos por ahí no por lo menos por ahí no ehhh... veamos ahora, ¿por qué sale humo de ahí? no sé wow mis oídos se revientan, weón tengo que bajar por lo menos no sé no sé solo en este momento tenemos que ir, no sé es esta mierda y yo acá voy a ir acá yo quiero primero punto en 3 esto es fuera de lo que hemos revisado en todo sentido y acá tampoco vamos ver no más central vamos a un punto en 3 y 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 Hay mucho, hay demasiado Esos son los peores Como tantas máquinas, no escucho ni puta mierda Está muy fuerte el sonido Demasiada mierda, o sea, de-ma-si-a-da El juego es demasiado bueno, pero es demasiado largo también Creo que ya vamos 40 episodios y ni siquiera sé cuánto porcentaje del juego vamos, la verdad Y no creo que sea mucho Sinceramente no creo que sea mucho No se Sobre todo ahora que ya hace un buen rato Se fue Se fue la radiación ¿Cuál es el objetivo que hace de este planeta? Yo creo que esa lucha es buena y caliente ¿Sabes qué es lo que se hace en las Ocas cuando llueve? ¿Nos hacemos nuestro trabajo? ¿Quién va a ver? ¿Qué pasa? ¿Todo malo? No hay tiempo para un descanso Un torrelico también Ah, no voy a parar Por esas cosas, la verdad Y fíjense que todavía por ahí es como un lugar sin vista, sin ver Ehm Yo podría hacer un salto Ya que, bueno La verdad que no me interesa mucho ir para allá Ehm Voy a ir acá Es el salto que quiero hacer Es eso Yo sí Veamos Ehm Entonces Ehm Quiero ir acá Pero para ir ahí Necesito Estoy bien, ¿no? Sí, estoy bien No lo sé Yo creo que es por acá arriba Yo creo que es por acá arriba Minerals, viaja tu interfaz de minería de minería Estoy lejísimo Lejísimo Del sitio este Voy a subir por allá Puta, fíjense, o sea, voy a subir por allá O sea, me he saltado cosas, de hecho, o sea, me he saltado como esos puestitos De interés Porque quiero llegar a las misiones, no quiero desviarme mucho Os voy a, primero, llegar al punto de extracción Fíjense la nave que está allá Entonces, puede Puede traerla para acá O tal vez, no, no sé La nave que está acá es raro de por sí es raro no hay nada o no se ve nada y no hay uno sino hay varios y que no hay otros recursos, puedes extractar minerales con su interfaz de minería había muchos minerales no sé qué pasó esas son las habilidades, eso lo voy a dejar ahí por mientras y esto es exactamente lo mismo que lo otro entonces esto es algo que no he escaneado ahí hay kits lo voy para allá tiran eso wow puta, si le hicieron daño miren, fíjese como quedó le hicieron bastante daño pero me voy a bajar porque wow de dónde salió de dónde habrá salido ese segundo, no lo sé ¿quiénes son? los afuerzos colonial no había listado a nadie aquí veamos ¿qué es esto? un camino no hay que preguntar si eres amigo o amigo no sabía que alguien de la náxia estaba aquí no 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 ¡Suscríbete al canal! No se gustó Nuestro puente puede manejar con el agua que tiene Ok, listo Great, I can tell you where to hit, and call in our miners. The nation of Advent thanks you. Do you have trouble with Remnant back home? Remnant? Those are a lot of things. We see small ones from time to time. If they're here too, maybe they're all over the planet. We're going to ask them a couple of things. What's your problem with the Nexus? I didn't come two million light years to dig someone else's ditch. The Nexus wants people to wait for permission before we start our new lives. A lot of us aren't waiting. You're part of an independent nation. What's it like? Advent. It's small, but growing just fine without Nexus support. Our capital, Aurora, is in a nice hollow of caves. Without those storms, it's cozy. I hope your nation's intentions are peaceful. Hey, we're colonists and pioneers, not scumbag raiders. Respect our borders and there won't be a problem. I'm going. Let's go. Let's go out there. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. I'm going. Ok, yes! Martí para pensar en busca de agua entonces aquí no hay nada fíjense que está atrás la verdad que cada vez voy como encontrando más cosas y voy aprendiendo más yo voy a dejar eso así pero... los puntos no me importan todavía porque me molestan con los puntos este es el lugar que nos dio el scout de Admin gas natural, justo debajo de nuestros pies y pronto en la atmósfera supongo que podemos ir a la otra parte y tapar agua por Podromos tenemos que elegir estos trámites no son los ramers o los remnant ¿que es eso? Pathfinder, el depósito de gas ha sido expuesto, pero no completamente ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? entonces había dos zonas y ahora hay una segunda y ahí me repararon en Normandía y ahí me repararon en Normandía ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? Es demasiado fuerte Esperen un segundo, esta demasiado fuerte Audio, volumen general Vamos a bajar Que verdad Es demasiado fuerte si no Pero a ver, mi pregunta es ¿Esta mierda tiene vida? Vamos a ver Primero es que me enfrento a una cosa tan fuerte Supongo Vamos 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 Oh mierda Mataron al compañero, no sé Vamos 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 Estos son Estos son Tontaditos Entonces Quiero Irme con la pierna Con esa pierna Vamos Vamos No sé No sé Me acerqué y me fui a la verga Creo que Puedes ir a la otra parte y tapar agua para Podromos Tenemos que elegir Aquí vienen Ah Puedes elegir entre agua Y Y Y gas No sé, la verdad La verdad es que ya queda muy poco tiempo del episodio Prácticamente este es el último punto donde sale el monstruo Entonces dice derrota al arquitecto relico Y no puedo saltar, mi Dios Entonces toque esconderme prácticamente La pierna es como el punto débil de este tipo Entonces cuando están estos tipos acá, este tipo no ataca Ojo, no puedes acercarte al escudo Entonces me voy a concentrar en esa pierna No voy a... Verga Oh mierda Ya chicos, esto va a ser por el día de hoy La verdad que me va a costar mucho hacer este conchizo madre Así que eso Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por el video Y ya los veo en un próximo episodio Cuídense Ah, ya prenden la campana arriba